A continuación escucharás un podcast de tu Policía Nacional. Nuestra Policía Nacional, en aras de cumplir con su misión de garantizar el orden público, informa sobre el apresamiento de Aleisi García Soriano, alias El Chino, quien era buscado por la muerte del niño Rancel Arias de los Santos, de tres años, en el municipio de Boca Chica. El Chino fue capturado por miembros de la Dirección Central de Investigación de ICRIM, en Friusa, Bávaro, luego de una intensa labor de inteligencia, búsqueda y captura por el hecho antes señalado, de manera que será puesto a disposición de la justicia para los fines legales pertinentes. La Asociación de Esposas de Oficiales de Nuestra Policía Nacional, ACEOPNA, presentó este miércoles dos charlas sobre pacientes con cáncer y detección precoz del cáncer de mama, con la asistencia de 100 integrantes del Cuerpo del Orden. La actividad fue encabezada por la señora Olimpia Lora de Bautista y la señora Delfia Suazo de Pérez, presidenta y vicepresidenta de ACEOPNA, respectivamente, quienes estuvieron acompañadas de las demás damas que conforman la directiva de esa entidad. La seguridad ciudadana es nuestra misión principal y constitucional, pero dentro de nuestras prioridades también está la capacitación constante y el desarrollo académico y deportivo, especialmente de nuestros futuros oficiales. En ese sentido, el presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, encabezó la inauguración del nuevo polideportivo de la Escuela para Cadetes, mayor general retirado Félix Rafael Hermida González, en la comunidad de Atillo, provincia de San Cristóbal. La obra llevará el nombre del extinto general de brigada, Francisco Javier Molina Martina Chito, quien fue fundador del Círculo Deportivo Militar, propulsor del deporte y uno de los policías más destacados en la historia de los Juegos Deportivos Policiales. Esto fue un podcast de tu Policía Nacional. Descargue el app, tu Policía App RD. ¿Qué esperas?